El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, Dr. Llubain, oficiará la Santa Misa con el acto religioso, que es vivo sentimiento de espiritualidad, en la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado, el Estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro, el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola. Acompaña al señor ministro, el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola. El club de inauguración del Estado. Una sensacional sinfonía de colores, en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club, con el rojo y gualda de la bandera española, enmarcan el memorable acto. Ya irrumpen los atletas que en relevos han traído hasta el estadio las banderas azul-granas con los escudos de las cuatro provincias catalanas. El testigo, que es símbolo de una aportación regional al esfuerzo del Barcelona, es entregado a los miembros de la Junta Directiva, para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sanz, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España. Los jugadores apulgrana salen de los vestuarios y saltan al nuevo terreno de juego por primera vez. La alineación inicial fue la siguiente. Ramayet, Olivella, Brugué, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Cubala y Tejada. En el palco presidencial, las dignísimas autoridades españolas honran con su asistencia el histórico momento. Los jugadores polacos hacen su aparición en medio de grandes ovaciones. Para dar comienzo el primer partido inaugural, entre el Barcelona, campeón de la Copa de su excelencia el generalísimo, y el Varsovia, campeón de Polonia y representante de su país en la Copa de Europa. Hemos de afirmar que es la danza sincera de un pueblo que estima y avanza de una danza a las manos. Todos unidos y prendidos de las manos, avanzaréis no sólo a la conquista de los trofeos deportivos, poca cosa para vuestro entusiasmo ardoroso y para la misión que debe atribuirse vuestro club, sino a la conquista de la estimación, el respeto y el cariño de todos los otros pueblos de España.